Rabinzara, 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 Rabinzara. ¿Y qué es esto? Aceite esencial de Rabinzara. Te preguntarás, ¿qué hace esto? ¿Con qué nos vienes hoy, Teresa? Pues en este vídeo te lo explico, así que ¡suscríbete! ¿Ya? La Rabinzara es una planta mucho más alta que tú, que puede llegar hasta los 15 metros y crece en sitios como Madagascar, pero yo sé que esto no te interesa realmente. Tú lo que quieres saber es cómo se usa y para qué. Ya sabes que siempre intento colarte un poco su procedencia y también el nombre botánico, que es tremendamente importante que lo conozcas, porque este aceite esencial puede confundirse con otro de un nombre muy parecido, la Rabinzara aromática, que parece que lo han hecho adrede para que nos liemos, que no son la misma planta, aunque ambas pertenecen a la familia de las lauráceas, pero no son iguales y no nos ofrecen las mismas propiedades. Incluso muchas marcas o aromatólogos se lían entre estas dos plantas y le atribuyen beneficios a la Rabinzara que no tienen, pero que aquí te explico yo cómo salir de este círculo de Rabinzara y Rabinzara. Para que compres el aceite esencial que estás buscando como Rabinzara, tienes que leer bien escrito en su cajita el nombre botánico CINAMOMUM CÁNFORA. Un aceite esencial bueno que esté quimiotipado lo verás con el nombre completo de CINAMOMUM CÁNFORA CUTECINEOL. Échale un vistazo al primer comentario de este vídeo que allí te dejo un enlace para que puedas comprarlo desde Amazon y así no te líes entre Rabinzara o Rabinzara. Este arbolito se considera una planta medicinal. Su nombre tan raro significa buenas hojas, que lo he buscado en Google Translator para verificarlo y... Eh, por si no te lo creías... Mira... Sí quiere decir eso. Ya de por sí, yo no entiendo muy bien cómo únicamente se suele hablar de este aceite esencial como uno específico para el invierno, cuando no es así. ¡Sirve para todo! Y los madascarenses, los madascari... La gente que es de Madagascar, malgaches creo que se llaman, ya lo sabían y lo usan para un montón de cosas. Su aceite esencial lo conocen como el aceite que cura, así que imagínate qué potencial. El día que YouTube permita olores, este canal tendrá más sentido porque te estás perdiendo ahora mismo el aroma que tiene este aceite. Déjalo ahí en tus comentarios si quieres que YouTube saque algún dispositivo futurista o algo para estas cosas. Estaría bien, ¿eh? Lo único que puedo hacer es describirte con mi mejor empeño a que huele. Hay quien le recuerda sutilmente al olor del eucalipto y tiene un carácter como de madera y hojas. Creo que es lo mejor que he podido describirlo. Es difícil. Como sé que no te interesa mucho saber que es rico en alcohol, esterpénicos, que son bien tolerados por la piel y que también en óxidos, que le dan unas propiedades expectorantes y antisépticas para las vías respiratorias, directamente te voy a contar cuáles son sus propiedades y sus usos e incluso cómo utilizarlo para prevenir cositas. Porque me gusta que estés informado o informada y sepas el potencial que tiene el Rabinzara. Pero antes, suscríbete. Propiedades del aceite esencial de Rabinzara. Este aceite esencial es uno de los que no pueden faltar en tu botiquín familiar natural. ¿Por qué? Porque es la buena hoja. Te lo estaba diciendo antes. La verdad es que es un aceite esencial poco conocido, pero está entre los que tienen un mayor potencial antivírico. Y lo que es más, me gusta muchísimo porque incluye también esos virus mutantes. Esto es muy fuerte, ¿eh? Pero sin los inconvenientes que pueden tener otros aceites esenciales con este mismo poder, que suelen ser muy fuertes tanto interna como externamente. El Rabinzara no, es bastante inocuo. Esta palabra es un poco oculta para YouTube, ¿no? Vamos, que no tiene por qué hacer daño. Es un aceite esencial generalmente bien tolerado y también puede usarse incluso en niños. Al final del vídeo os cuento las cosas a tener en cuenta para niños. Si estás en plena fase de gestación, pues no se aconseja este aceite esencial durante los tres primeros meses de embarazo. Es un potente energizante. Esto quiere decir que lo puedo cambiar por el café de la mañana, el Rabinzara. No te emociones. Es energizante, pero sin ser estimulante ni excitante. ¿Qué me estás contando, Teresa? ¿Cómo es eso? Pues seguramente eso es el motivo por el cual están usados en un botiquín natural de invierno. Porque te da energía cuando estás decaído o con cansancio muy profundo, que es lo típico que se suele dar con las gripes y otros procesos víricos. No es que te vaya a poner como una moto, pero sí te ayuda a espabilarte cuando estás más decaído o decaída. Y tranquilidad que no quita el sueño. Es más, puedes usarlo incluso contra el insomnio. Si estás muy pasado o pasada de rosca con tanto cansancio que ni te puedes dormir, te ayuda a conciliar el sueño. Te duermes. Ya te digo que es la hoja buena. Tiene muchas cosas como, por ejemplo, que es bactericida, espectorante, anticatarral. Es rico en antioxidantes y ayuda a la función de nuestros pulmones. Si fumas o incluso haces mucha moxibustión, como yo, si eres un poco vivo o viva, pues lo tendrás en difusión en casa. Y si no sabes qué es eso de moxibustión, pues aquí tienes el vídeo. Pero míralo después de este, que todavía tengo que contarte lo más interesante. Su gran peculiaridad es que es un gran estimulante del sistema inmunitario. Podría decirse que para mí este es su gran poder. Te aumenta las defensas. Infecciones víricas de todo tipo, como gripe, herpes, mononucleosis, hepatitis víricas, enteritis víricas, resfriados, bronquitis, sinusitis, faringitis, depresión, angustia, estrés, insomnio, cansancio muy profundo. Y también el Rabinzara forma parte de muchas fórmulas contra la retención de líquidos y grasa para el drenaje linfático. Y estoy convencida de que es mucho, pero mucho, lo que todavía falta por descubrir de este aceite esencial con tanto potencial. Muy bien, pero ¿cómo lo uso, Tere? ¿Cuánta cantidad? ¿Qué hago? ¿Me lo pongo en el colacao o qué? Calma, que lo queréis saber todo ya. Bueno, hay varias formas de aplicarlo, vía interna, vía externa y en difusión. Bueno, primero tengo que decir algo muy importante. ¡Suscríbete al canal! No, en serio, a ver, en serio, es importante tener mucho cuidado y tener esto muy claro. El uso interno de los aceites esenciales, es decir, cuando lo tomamos, y no me refiero solo al Rabinzara, sino a todos los aceites esenciales, debería ser solo como un uso puntual, moderado. Cuando de verdad se necesite y durante muy pocos días, cuantos menos mejor, y guiados por alguien experto en eso. Incluso puedes preguntar a tu médico o al farmacéutico, que cada vez más se venden en farmacias. Mucha gente no es consciente de que un aceite esencial es una sustancia complejísima. Es muy rica en moléculas muy activas y potentes, que no se deben usar así, a la ligera. ¡Venga, vamos, voy a tomarme Rabinzara! Y no, además, siguiendo con esto del uso interno, solo deberías usar los aceites esenciales que te venden etiquetados como aptos para uso interno, uso oral, comestible, lo que sea. Debe ponerlo bien en la etiqueta. Si no lo ves en la etiqueta, probablemente podrían llevar sustancias ajenas al aceite esencial que te hagan más mal que bien. No puedes tomarte los aceites esenciales que no lo pongan por escrito en su caja. Ya está, ya lo he dicho. Además, el uso interno tampoco es que lo pueda tolerar cualquier persona, por mucho que lo ponga en la caja. Los bebés, niños, embarazadas, madres lactantes, personas que están medicándose, etc. Son casos en los que no se deberían utilizar por vía interna a menos que un médico aromaterapeuta te lo aconseje. Dicho esto, ¿cómo tomar Rabinzara para cualquier estado viral o nervioso? Herpes, aumentar las defensas, angustias, depresión, etc. Todo lo que vimos anteriormente. El uso habitual es de una o dos gotas de aceite esencial de Rabinzara en una cucharadita de miel o de aceite de oliva o de azúcar de caña de una a tres veces al día. No se te ocurra tomarlo sin diluirlo en estos medios. Incluso puedes potenciarlo haciendo una sinergia con el aceite esencial de eucalipto radiata. Importante que sea radiata. O el de Niaulí, que es la pareja perfecta antivírica. Si quieres hacer la sinergia, haríamos lo mismo. Echando una gota de eucalipto radiata y una gota de Rabinzara. O una gota de Niaulí y una de Rabinzara. Mezclado en la cucharadita con lo que elijas. Miel, azúcar de caña, etc. ¿Cómo usarlo vía externa? A mí siempre me gusta recomendar que los aceites esenciales se diluyan en algún aceite vegetal. Como por ejemplo de almendra dulce o de macadamia o de aguacate. No sé, hay muchos tipos. Incluso el de oliva virgen extra podría valer. Porque a pesar de que hay aceites esenciales que indican que tiene una buena tolerancia en la piel, hay muchas personas que son más sensibles y si se diluye pues no tendríamos ningún tipo de problema. Y tampoco estarás restando efecto. Cuando digo que hay personas que son más sensibles es porque pueden aparecerle unas ronchitas de algún tipo o problemas en la zona donde se han aplicado el aceite esencial. El Rabinsara es uno de estos aceites esenciales bien tolerados para aplicar sin diluir. Pero si no lo has usado nunca de esta forma, yo te recomendaría que hicieras antes una prueba en la zona interna del codo. Tenemos el codo, pues la zona interna. Y si a los pocos minutos de aplicarte esta prueba sale alguna irritación, entonces sería mejor utilizarlo diluido. No te enrolles Teresa, ¿cómo lo aplicamos en la piel? Si ya has hecho la prueba y resulta que eres sensible o si vas a aplicarlo a niños, la dilución normalmente será del 50%. Es decir, una parte de aceite esencial por una parte de aceite vegetal vehicular que puede ser aceite de avellana, de sésamo, de oliva, etc. En personas extremadamente sensibles o dependiendo del caso, la dilución puede ser incluso mayor. Más aceite vegetal que esencial. Por ejemplo, para gripes se puede hacer un masaje suave en la columna vertebral o el tórax. Si vas a usarlo diluido, pondrías 5 gotas de rabinzara y 5 de aceite vegetal. De preferencia, de almendras dulces, por ejemplo. Se puede aplicar este masaje 3 veces al día. Si lo quieres aplicar sin diluir, puedes poner una gota de rabinzara en cada parte interna de las muñecas, una aquí y otra aquí, una gota en el tórax, una gota en cada planta de los pies y frotas muy bien tus muñecas mientras vas oliendo el aroma. Esto también puedes hacerlo 3 veces al día. Otras zonas donde lo puedes aplicar también serían una o dos gotas en la parte interna de los codos, en la zona también del arco interno del pie, dos o tres gotas también en cada pie o a ambos lados de la columna vertebral. Otros sitios interesantes también son el plexo solar, el área que está encima del ombligo y debajo del pecho. En el bajo vientre también, que es la zona que está justo debajo del ombligo, estos dos últimos son una buena opción cuando lo que estás buscando es un reequilibrio energético. También puedes aplicarte el aceite esencial de rabinzara incluso como preventivo en épocas de gripe. Pero eso ya te lo cuento luego porque antes quiero contarte cómo usarlo en difusión. Aunque no tengas difusor y si no tienes, no sabes qué difusor comprar, pues aquí te dejo un vídeo para que elijas el que más te guste. Si es que te lo pongo todo muy fácil. Igualmente te cuento dos trucos si no lo tienes, pero cómprate uno que no son tan caros, los hay muy baratos. Pídelo por Reye, por Papá Noel, por tu cumpleaños, yo qué sé. Dependiendo del tamaño de tu difusor podrás añadir más o menos cantidad de gotas de rabinzara. Abres la tapa, obvio, añades el agua, procura eso sí que sea agua sin cal porque esto puede llegar a estropear el aparato a la larga. Se quedan los residuos y su vida útil disminuye. Luego en el agua añades cuatro o cinco gotas de rabinzara, lo enciendes y ya está, listo. Y si no tengo difusor, pues ¿cómo lo hago? Bueno, hay solución para salir del paso hasta que te compres uno. Hay dos maneras de hacerlo. Y lo puedes ver aquí, en este vídeo, porque no voy a contártelo todo en un vídeo solo, porque vamos, si no, esto sería interminable. Míralo allí. En épocas de epidemias de gripe, o cuando vamos a estar en lugares con mucha gente, o tenemos reuniones, etc., lo mejor es usar rabinzara en difusión atmosférica para ir matando todos esos bichos del ambiente, incluso los mutantes. Pues recuerda que esto me parece muy fuerte. Es especialmente importante adquirir los aceites esenciales de calidad. Siempre lo digo, parece obvio, pero bueno, esto no quiere decir que vayan a ser más caros, aunque normalmente sí. Pero si queremos de verdad beneficiarnos de todo ese potencial que tienen, debemos estar seguros de que la empresa que los vende hace un proceso de extracción íntegro y natural, respetando todos los tiempos de destilación al vapor de agua. Y si son certificados psicológicos, mucho mejor. Pero si son quimiotipados, aún mejor. Y si además son aptos para consumo interno, pues entonces ya es que vamos, sería el sumo. No se puede pedir más. Hay muchísimas marcas y por desgracia, la mayoría no respetan casi ninguno de estos puntos importantes, sino que encima nos estamos arriesgando al comprarlas. A que el aceite esencial nos traiga, pues de regalo, una dosis de químicos sintéticos o en el mejor de los casos químicos orgánicos que son ajenos a ese aceite esencial o incluso una adulteración con otro aceite esencial de peor calidad para que les salga más rentable. Y si además no han respetado los tiempos de extracción, entonces, aunque cumplan todos los demás requisitos, no estarán vendiendo un aceite esencial que sea de buena calidad. Hasta sería incompleto y al que le habrían eliminado una buena parte de sus moléculas beneficiosas. Así que chequea el primer comentario que allí te doy opciones. Y por último, su uso en niños. Hay algunos autores que no recomiendan utilizar el aceite esencial de rabinsara en niños menores de 3 años, pero otros dicen que en menores de 6 años, mientras otros los recomiendan en dilución para problemas de salud de bebés a partir de los 3 meses. ¿Cómo se debe usar entonces? No se ponen de acuerdo porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. La forma más segura para usar con niños y bebés es utilizar un difusor ultrasonico. Así que ya puedes ir adquiriendo uno que va a ser una inversión para tu casa. Si no te has suscrito al canal, yo no sé a qué estás esperando. Suscríbete, suscríbete aquí y échale un ojo a este otro vídeo donde te cuento más cosas interesantes. Dale un me gusta, que es gratis, es gratis. Y yo me estoy currando todos estos vídeos de rabinsara para contarte todos sus beneficios. Dale un like, no seas así. Y yo te estoy�azando. ¿Se hace 4 años? ¡6 horas! ¿La mayas, sí? ¿Cómo натife? la代ología.